Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de primero de bachiller, del tema de cinemática y el bloque de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nos dicen que un coche va a una velocidad de 120 km hora y recorre, antes de parar uniformemente sobre una carretera seca, un mínimo de 112 metros. Suponiendo que el tiempo de respuesta del conductor es de 0,3 segundos, calcula, en el apartado A, la aceleración de frenado del coche. En el apartado B, el tiempo total que el coche tarda en detenerse. Bien, pues imaginemos que tenemos el coche que va a una velocidad de 120 km hora. Nos dicen que el coche, antes de parar, recorre un mínimo de 112 metros. Así que imaginemos que de aquí, aquí tenemos los 112 metros. Y aquí acabaría el coche parado. Y que el tiempo de respuesta del conductor es de 0,3 segundos. O sea, que tarda 0,3 segundos en empezar a pisar el acelerador. Aquí, en este punto, pisaría el freno. Así que recorrerá una distancia que vamos a llamar distancia de reacción hasta que empiece a pisar el freno. En esa distancia va a 120 km por hora y no hay aceleración. Y luego tendremos una distancia desde que empieza a acelerar que llamaremos distancia de frenado. Y en ella, pues el coche surgirá una desaceleración como consecuencia de pisar el freno. Bien, lo primero que vamos a hacer es pasar la velocidad que tenemos, que es la velocidad inicial, la tenemos en kilómetros hora. Pasamos a metros partido por segundo. Tenemos 120, un kilómetro son mil metros. Y una hora son 3600 segundos. Así que obtenemos una velocidad de 33,3 metros partido por segundo. Ahora vamos a pasar a calcular el espacio de respuesta. Con el recorrido de este espacio nos dice que el tiempo es de 0,3 segundos. Así que como hemos dicho, el espacio de respuesta, al no haber aceleración, será igual a la velocidad por el tiempo. Velocidad por el tiempo de respuesta. La velocidad de 33,3 metros partido por segundo y el tiempo de respuesta de 0,3. Así que obtenemos un espacio de respuesta de unos 10 metros. Bien, una vez que tenemos este espacio de respuesta, como el espacio total es de 112 metros, pues vamos a calcular el espacio de frenado. El espacio de frenado será igual a los 112 metros totales menos los 10 de la respuesta. Así obtenemos un espacio de 102 metros. Y este espacio lo recorre con una velocidad final que será igual a 0 y con una velocidad inicial que serán los 33,3 metros partido por segundo. Bien, y como tenemos espacio, tenemos velocidad y nos piden la aceleración, pues vamos a calcularlo a partir de la fórmula con la que se relacionan las ecuaciones del espacio y de la velocidad. Esta fórmula que surge de esa relación nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el espacio, que sería espacio de frenado. Bien, pues despejando de aquí la aceleración, pues nos quedaría que es igual a la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado y partido por dos veces el espacio de frenado. Tenemos velocidad final, 0 al cuadrado, menos la velocidad inicial de 33,3 metros partido por segundo elevado al cuadrado. Y dos veces el espacio de frenado que es de 102 metros. Así que obtenemos una aceleración que va a ser negativa de menos 5,4 metros partido por segundo. Bien, y en el apartado B nos pedía el tiempo total que el coche tarda en detenerse. Apartado B. Bien, pues el tiempo total se da igual, igual que con el espacio, pues a un tiempo de reacción más el tiempo de frenado. El tiempo de reacción lo conocemos por el enunciado y es de 0,3. Así que tenemos que calcular el tiempo de frenado. Como tenemos velocidades y tenemos la aceleración, pues podemos calcular el tiempo de la ecuación de la velocidad. La velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que sería el tiempo de frenado. Así que de aquí podemos decir que la velocidad final, como está parado, es 0, la inicial de 33,3, más la aceleración, que es de menos 5,4, por el tiempo de frenado. Así que el tiempo de frenado va a ser igual a menos 33,3 partido por menos 5,4. Así que obtenemos un tiempo de 6,2 segundos. Y el tiempo total será los 0,3 de reacción más estos 6,2 de frenado. O sea, tenemos un tiempo total de 6,5 segundos. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.